Las comedias románticas son patéticas, no son nada realistas, en la vida real ella tardaría años en decirle que le quiere sin trabarse, bla bla bla, imposible saber si es correspondida así que decide que nunca estará con él, pero entonces, ¡Bum! ¡Se enamora de otro chico! Y todo va genial, como la seda, no dudan, se cogen la mano, se besan y luego ¡SORPRESA! Ella guarda secretos y él odia los secretos, por supuesto, así que lo dejan y no viven felices ni comen perdices, fin. Por eso las comedias románticas son tan patéticas. Gracias por ver el video.